En el primer tiempo yo creo que fuimos superiores en cuanto a la tenencia de la pelota, nos faltó profundidad, nos faltó ese cambio de ritmo que tienen que tener los equipos de mitad de cancha para adelante. Pero bueno, volvemos a lo mismo, creo que es cuestión de trabajo, vamos a tener que tratar de mejorar en eso. Lamentablemente hoy no tenemos tiempo de trabajar esas clases de cosas, pero eso es lo que nos faltó. Después, con la expulsión de Herrera se generaron los espacios para ellos, yo creo que aprovecharon bien esas cosas. Así como lo empatamos, lo pudimos haber perdido tranquilamente por un gol más. Pero nada, estamos vivos, este es un grupo que se ha unido muchísimo. Estoy convencido de que cometen un error al darnos vida, vamos a ir a dejar todo para volver a traernos una clasificación. ¿Qué va a pasar con la defensa? Vamos a tener, dejame que baje un poquito y que armemos mañana, armemos todo de nuevo. Lamentablemente estamos pasando por esta situación, lesiones, expulsiones, 5 amarillas, tengo el desgarro del arenero López en la entrada en calor. ¿Qué pasó? Lo vimos salir rengueando y llorando casi. Se desgarró, se desgarró el gemelo. Entonces, bueno, venía sintiendo durante la semana y bueno, justo ahora cuando le pedí al profe que lo apure para entrar, para que le pasó lo que le pasó. Pero nada, estamos fuertes, vamos a armar de la mejor forma el equipo y vamos a ir a pelearla. ¿Es raro también, haciendo referencia, que le falta trabajo al equipo, pero por momentos se notó cansancio? Es obvio, es obvio. Aparte, con un hombre menos, yo creo que el esfuerzo es triple. Pero bueno, muchachos, vamos a dejar todo en Cipolletti para traernos una clasificación. ¿Qué puede hacerse en esa cancha en particular, siempre sintético y las complicaciones que eso conlleva? Es complicada, he jugado un par de partidos, he ido con Concepción, he ido con un par de equipos. Es una cancha complicada, pero bueno, estamos preparados, vamos a... Hay jugadores de experiencia, muchachos acá. Entonces vamos a plantearlo de la mejor forma como lo hemos hecho en Madrid y no tengo duda de que vamos a dejar todo para traernos la clasificación. ¿Vos sabías que era difícil el desafío? Nunca imaginaste tener tantos lesionados, hacer cerca de 14.000 kilómetros en 7 días y 47 días. Es todo muy complicado, es todo una contra para eso. Es todo muy raro, pero bueno, manchos, hay que poner en el pecho. Hay que seguir trabajando. Soy un tipo que no me doy por vencido nunca. Así que nada, ya estoy pensando en cómo armo todo esto para ir a la guerra así por esto. Gracias.